Buenas tardes, aquí Chigames en un nuevo gameplay y en una nueva serie, aún no sé si voy a hacer serie de esto pero me apetecía subir un vídeo porque la verdad es que estoy putamente viciado a este juego y dije yo pues voy a subirlo al canal, Captain Tsubasa Dream Team, juego para los de aquí de Europa, el juego de Oliver y Benji para dispositivos móviles, Android en mi caso y vamos a echar unas partiditas, vamos a ver de que va esto obviamente es un juego de Oliver y Benji, por lo tanto es un juego de fútbol, aunque bueno, no es un juego de fútbol de estos de controlar tú al jugador hacer tus filigranas y todo eso, no, no es un FIFA ni un Prevolution, es un juego un poco diferente ya iréis viendo de que va porque yo os puedo hacer una sinopsis inicial pero mejor que lo vayáis viendo en este vídeo y si os gusta esta serie pues subiré vídeos, si os apetece, o sea podéis dejármelo abajo en los comentarios y dar like y todo eso y ya voy viendo yo si hacer esta serie o no, pero por lo menos vamos a darle uno porque ya si también traigo algo diferente al canal que últimamente siempre estaba subiendo el mismo vamos a darle porque estoy en el tutorial todavía, de hecho me está aquí hablando tengo que girar una ruleta para desbloquear un jugador que me da el juego, así de gratis así que vamos a girar la ruleta, que conste que tengo un juego en el móvil y ahora estoy jugando desde emulador pero no es la misma, tengo dos cuentas, o sea tengo la cuenta donde juego yo en el móvil y la cuenta que voy a utilizar solo para las series, es que al final hago serie de esto que solo la voy a jugar aquí, mejor algún partido hago fuera de cámara pero serían partidos independientes vale, vamos a ver que nos toca, tenemos que tirar el balón y a ver que nos sale esta animación, ahí un tiro gemelo, un tiro combinado que se llamaba bola dorada ¿eso es buena señal o es simplemente un efecto de la pelota? vale, tenemos aquí Makoto Soda, que es un defensor, de hecho es R, está decente pero nos puede tocar cosas mejores, así que le vamos a dar a probar de nuevo yo en mi otra cuenta me salió un Snyder, un Carl Heinz Snyder, que es uno de los mejores a ver si ya nos va tocando algo bueno madre, eh... ¡oh! ¡oh Dios! ¡Steve Hyuga! ¡Kojiro Hyuga! ¡eh... Mark Lenders! ¡madre mía! me voy a armar un cristo con los nombres que flipas porque sé que cada versión tiene un nombre distinto este me lo quedo, vamos, de calle probablemente haré corte porque llevo como media hora tirando ruletas y no voy a estar media hora ahí tirando ruletas sin parar probablemente haga un resumen después al final del vídeo de lo que me fue saliendo hasta que me salió este Kojiro Hyuga vale eh... ya hemos tirado la ruleta media hora después madre mía me va a tocar editar y bueno, aquí tenemos el equipo tenemos la dirección obviamente me van a dar bullshit al principio me van a dar basura infame pero bueno mía tenemos un delantero bueno tenemos un delantero muy bueno de hecho eh... así que no me puedo quejar o sea, es una muy buena opción eh... eh... Kojiro Hyuga ¡um! Mark Lenders porque... a ver supongo que es uno de los que más fuerte tira de todo el juego así que... eh... estamos... estamos bien, estamos bien vale eh... nombre del usuario bueno, obviamente me voy a llamar a ver de hecho lo bueno de esto es que puedo escribir desde teclado eh... y no tengo que escribir yo a mano lo cual es genial vale nombre del equipo eh... chigames así separado es que... claro chigames football club no entra es la puta y no quiero poner chigames todo junto porque queda ahí un poco son 10 caracteres ¿verdad? chigriega 4 así me daría justo no me he usuario chigames no me he equipado chigames pero con un espacio para diferenciar en fin, ya está perfecto bonito nombre ay... gracias sanay papi le llamaban en castellano me acuerdo a la que estaba loquita por los huesos de de Oliver que aquí le llamaba aquí le llamaban Oli me acuerdo Oli vamos Oli me partía el chorizo os lo juro me partía el chorizo viendo los dibujos de Oliver y Benji por todas las paridas que... en plan la media hora que tardaban de una portería a otra como pensaban en su vida mientras corrían con el balón en los pies aún así sigo prefiriendo Oliver y Benji a Inazuma Eleven he visto las dos he visto las dos y las dos me gustan pero prefiero Oliver y Benji sinceramente soy muy old school lo siento sé que hay muchos me habéis dicho pero es que Inazuma Eleven es más dinámica no sé qué y total las fantasmadas salen igual no sé me gusta más Oliver y Benji no sé la veo más cerca a lo que es el fútbol en la realidad que bueno parecido entre comillas porque vamos los tíos especiales también lo había en Oliver y Benji y toda la pesca en fin me dan misión como veis tenemos misiones me han dado objetos de regalo por empezar en esta época de apertura del juego esto de los SR garantizados tiene muy buena pinta vale vamos a ir con el equipo o sea con lo que es las indumentarias tengo muy claro las indumentarias que quiero para mi equipo van a ser exactamente las mismas que utilizo en la versión de móvil que es donde ya estoy jugando más avanzado por así decirlo obviamente voy a escoger la camiseta del equipo de mi ciudad de mi equipo favorito obviamente del Real Club Celta estamos hablando así que vamos a vamos a ver si le pongo una indumentaria adecuada ahí está vale que es esa franja no se ve o si se ve da igual o sea que eso voy a poner roja me importa obviamente la camiseta va a ser azul celeste el pantalón va a ser blanco y las medias van a ser azules a ver ahí está ahí perfecto y aquí me queda una franja más no sé si era así no sé si esa franja azul estaría ahí pero no sé queda guay así que vamos a ver no quiero conjuntos originales no quiero ser el new team lo siento mucho para los nostálgicos yo quiero jugar aquí con el Celta maldita sea a ver si no se nos cae el tejado en medio de un partido putos tejados los que sigáis la liga española sabréis por qué lo digo en fin fuck vamos a la segunda camiseta que es negra negra completamente bueno tiene franjas azules pero en fin la esencia es negra así que a ver a ver ahí está va ese color bo hasta que me está diciendo yo dónde están los colores fuck va aquí está perfecto y el último color es rojo no hay nada vale pues nada negro no me complico vale el pantalón ya me sale negro de hecho o sea easy no tengo que tocar nada me parece bueno espera así el color de el color de las franjas ahí está las medias negras obviamente es así ¿no? sí sí porque las franjas son azules no son blancas está guay este juego os lo juro no pensé que me iba a gustar tanto os lo digo en serio porque he jugado muy pocas veces a este tipo de juegos de de hecho los inezuma 11 ni los he tocado ni me lo he planteado he probado he probado este por la nostalgia y porque es de móvil y la verdad es que vicia eh vicia el cabrón vicia bastante te tiene que a ver incluso si no te gusta el fútbol por la forma es como el inezuma 11 o sea tú puedes jugar el inezuma 11 y no gustarte el fútbol pues este igual o sea son juegos con unas mecánicas entretenidas y bastante sencillas o sea al principio sí vas a estar perdido pero como en cualquier juego pero después la que vas pillando el tuco es bastante entretenido sinceramente estoy escogiendo la inventaria del portero que la del celta es roja así que bueno a ver no hay problema con el portero porque en el juego no vas a salir con el portero a atacar los porteros se quedan en la portería aunque tendrían que poder salir al ataque porque yo me acuerdo en la serie que Benji Price que aquí es Genzo Wakabayashi y Ed Warner que es eh era Ken Wakashimazu me parece es que lo vi antes eh bueno y aparte leí el manga de Capitán Suasa así que no no me pillan de nuevo los nombres pues esos salían al ataque muchas veces incluso en el anime hubo partidos en los que salían al ataque incluso metían gol así que aquí debería poderse por cierto se pueden copiar las plantillas de de porque aquí puede estar hasta 5 equipos prediseñados y pues copiar las indumentarias para todos ellos que es lo que voy a hacer ahora o sea todos van a llevar las mismas camisetas que algún día a lo mejor me da por me da por poner camisetas de otros equipos pero por ahora me voy a quedar con las del Celta en todos más adelante cuando ya tenga más jugadores y todo eso ya iré decidiendo un poco como como va todo las emociones son exclusivas de la historia ah aquí hay modo historia ya os lo digo ahora que es en lo que probablemente me centre si juego la serie o sea ya os digo con calma este capítulo es por una parte un capítulo piloto eh hace un mejor de hecho eh esto es un capítulo piloto porque aún no sé si voy a subir serie de esto dependerá de vosotros si queréis o no yo por mi la subiría pero eh es decisión vuestra si queréis que ha subido o no ya os digo dadme like si os gusta y comentad si queréis que suba esta serie si queréis dar algún consejo o lo que sea en vuestra mano está me vais a decir hay más youtubers que están subiendo esto soy consciente pero yo quiero jugar para echarme unas risas no para no para ganar 50.000 millones de visitas porque eso no va a pasar o sea mi canal es un canal pequeño que lo ve una gente determinada y que esa gente muy probablemente no va a ser fan de esta serie soy consciente pero es lo que hay y ahora yo sigo con el diseño porque yo mientras os hablo estoy aquí eh dándolo todo escogiendo el escudo no quiero que sea igual al que tengo en la en el móvil acordad estoy jugando desde emulador eh desde blue stacks si me lo vais a preguntar eh funciona perfectamente como podéis ver o sea no hay lag va fluido va bastante bien mi emulador es bastante decente también cabe destacar pero eh en el emulador va bien y en el móvil también y mi móvil tampoco es una burrada eh no es un iphone ni un blackberry ni nada de eso en fin hemos terminado con el escudo eh yo estoy haciendo las misiones estas de evento porque son misiones de tutorial como quien dice y te dan objetos y la verdad es que quiero vale vamos a ver tengo que cambiar la frase esta que me la suda a ver hasta huevo y un guiño como cuando me despido básicamente no apetece romperme la cabeza con un nombre ahí un takurao no os voy a mentir me mola el escudo eh la verdad os voy a no os voy a mentir me gusta más el escudo quizá ahora que el que me hice en el móvil la verdad modifica el mensaje de tu equipo hecho dame ese libro dame ese libro papu ultra raro eso te queda experiencia a saco vale modifica el equipo organiza tu equipo bueno a ver esto os puede servir de guía para lo que tenéis que hacer al principio que es muy fácil o sea lo que estoy haciendo está chupado vale vamos a organizar equipo tenemos técnicas especiales formación autoformación uniforme todo eso vale aquí tenéis las habilidades de equipo que según los jugadores que tengáis si tiene habilidades especiales eh os pueden dar bonificaciones lo cual está bastante bien la verdad de momento tengo poca cosa porque a ver mi equipo quitando a quitando a Kojiro a Kojiro Huga Marlenders Steve Huga en latinoamerica eh los demás eh son malísimos o sea a ver mira esto es pozo N es el rango más bajo porque los jugadores se mueven por rango y por habilidad la habilidad es como el piedra papel tijera que aquí es fuerza destreza y agilidad eh y el nivel de los jugadores eh la escala sería del más bajo al más alto sea N R SR SR y UR N que es normal R que es raro SR que es súper raro SR que es súper súper raro y UR que es ultra raro que es el rango más alto es como los IFS del FIFA Ultimate Team para los que jugáis FIFA básicamente eh es bastante sencillo y la verdad es que mola un huevo me mola este sistema sinceramente o sea este juego está guay a ver no es un Inazuma Eleven en el que tú con el mando mueves al jugador y corres y tal pero esto es más automático pero y mucho más simple obviamente pero la verdad es que está muy bien eh a ver la formación que he escogido aquí eh de momento juego con esta formación porque tengo demasiados delanteros en el equipo y así por lo menos los aprovecho y así también eh me guardo un centrocampista en el banquillo que no está del todo mal y juego con cuatro defensas porque jugar con tres con esta mierda defensa es arriesgado aparte tengo a tengo al delantero centro y también dan un Oliver Atom un un Suba Sao Zora que es Oliver eh que lo dan de regalo si te haces una cuenta ahora en este evento de apertura del servidor y es un Oliver Atom del mismo nivel que tengo Joan Marlenders así que eh ojo eh porque a ver son dos voy a tener un equipito decente básicamente porque voy a tener dos jugadores uno en el centro del campeón y uno en el ataque que son muy buenos vale ya he organizado el equipo también he elegido habilidades de equipo ahí ya me ha adelantado vale tengo esta pelota de entrenamiento tengo que alcanzar un entrenamiento pero me acabo de dar cuenta que no tengo monedas y sin monedas no puedo entrenar pero bueno eso no pasa nada esos jugando partidos esos dan monedas y ahora durante el evento dan muchas monedas así que por las monedas no va a haber problema pero bueno de todas formas vamos a echar un vistazo fijaos esto del entrenamiento si le dais estos cuadernos ganáis experiencia esta es la forma de ganar experiencia con estos cuadernos obviamente ahora no se lo puedo dar no le puedo dar el cuaderno a Steve por desgracia fijaos subí una burrada con ese cuaderno que me han dado ahora por el evento pero por desgracia pues no tengo no tengo monedas así que no puedo hacerlo pero es que a ver completa una historia vale si hago una historia ahora me van a dar esas monedas y esas monedas me van a servir para el entrenamiento esa es la strat así que vamos a darle aquí y mira fijaos escuela secundaria aquí es donde empieza la historia la historia de este juego es una historia muy simple de hecho porque de hecho no jugáis con equipos predeterminados sino que jugáis con vuestro equipo todo el rato pese a que en la historia encontráis incongruencias porque veréis a lo mejor un partido donde hay un Marlenders con Tom Marlenders en el equipo rival por ejemplo pero bueno perdonad si digo los nombres en español es la costumbre tengo que acostumbrarme a decir los nombres en el juego Marlenders es Kojiro Hyuga perdón lo siento lo siento los nombres de los jugadores extranjeros por ejemplo Pierre el Cid que es el de Francia Carl Heinz Schneider que es el de Alemania esos no cambian pero los de Japón sí que cambian y cambian bastante en algunos casos vale ya tengo el Oliver el Tsubasa aquí lo tenéis fijaos que pedazo que pedazo de Tsubasa nos dan por esto vamos a mandar a uno de los delanteros fuera de la convocatoria y vamos a meter a Tsubasa aquí a ver alguna formación que me beneficie ninguna por ahora no hay ninguna que me beneficie creo que voy a jugar con esta de todas formas jugar con dos delanteros tengo tres MAs justo y bueno tengo que quitar un defensa es lo que hay vale ahí está bueno al menos voy a tener un defensa suplente lo cual es worth it ahí está pasamos a voy a jugar con dos medio centros defensivos ya que juego con tres defensas por lo menos cubrirme bien con los dos medios defensivos y aquí vamos a poner a Tsubasa en el centro y de este lado vamos a poner a no me acuerdo como sea aquí en España se llama Paul Diamond no me acuerdo como se llamaba en 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 Japo pero bueno da igual aquí está como hemos metido a este a Oliver ahora tenemos más habilidades extra lo cual es muy worth it vale vamos a poner a este delante del centro porque tiene mejor tiro después en las segundas partes se puede meter a los dos de a los dos de Nankatsu estos al piños como le llamaba yo Ted Carter se llamaba en castellano bueno aquí en la versión española no recuerdo como se llaman las otras pero yo le llamo el piños es que es el piños no mejor el puto diente aquí gigante en el centro que yo no sé como se apañaba a ese muchacho para comer sinceramente en fin vamos a ver tenemos eventos también por cierto eventos raids y todo eso los eventos puedes conseguir jugadores raros jugadores interesantes pero yo me voy a centrar en la historia los eventos a lo mejor los hago fuera de cámara a lo mejor si de repente veis que de la nada de un capítulo a otro tengo un jugador extraño es porque habré hecho alguna raid aunque las raids son complicadas Tsubasa Ozora el chico cuyo mejor amigo era un balón de fútbol porque era autista en el campeonato nacional infantil gracias al genial portero Genzo Wakabayashi Benji Price en castellano y las increíbles combinaciones de Tsubasa con Taro Misaki Taro Misaki es Tom Baker su estilo su equipo derrota uno tras otro representantes de las distintas prefecturas de Japón y finalmente se corona como campeón venciendo al Meiba Football Club de Kojiro Hyuga en la final tras una segunda pro porque si las tandas de penaltis están sobrevaloradas Roberto Hongo Roberto Hongo me hace muchísima gracia que había permitido a Tsubasa Ibarga sin llegar al campeonato y repentivamente parte solo porque no quería romper su familia básicamente ¡Ve que te ha sido Roberto! porque eres autista y tu único amigo es un balón es verdad Tsubasa ingresa en la escuela secundaria Nankatsu con la que conquista el campeonato nacional de secundarias por dos años consecutivos ahora el tercer año de la secundaria su base enfrenta un nuevo desafío ganar el tercer campeonato consecutivo lo que sería un logro sin precedentes quiere el triplete hay la música motivadora vale en cada historia que superéis os van a dar una bola de ensueño esas que es para lanzar la ruleta y si juntáis 50 cosa que os recomiendo vais a tener asegurado una carta súper rara así que aprovechadla porque a mí me dio un Taro Misaki con esa ruleta de 50 bolas que flipas o sea creo que es la mejor versión de Taro Misaki de todas tiene una cantidad de pase que no es normal o sea es chunguísimo hacerle una intercepción porque casi todos los pases los conecta es la polla hoy también esto nos da secundaria automo y si está aquí ahí va el balón yo lo despejo hola chicos cuánto tiempo qué te cuenta Surabe pásame el balón ¿quieres? si lo quieres venga a buscarlo ¿qué? ¿qué dices? ¿dani? no tanta confianza conmigo ¿vale? éramos compañeros de equipo pero somos rivales ¿qué? venga si tenéis tanto miedo que nunca aceptáis jugar un partido de entrenamiento con nosotros rivales calma calma hasta hace poco jugabais juntos nada de pelearse anima siempre nos dejan ver a Nankatsu entrenar ¿por qué no les mostramos de vez en cuando lo que somos capaces? ¡toma! ¡Sumasa! ¡Estoy alone! ¡Te lo están robando! ¡Policía! ¡Venga aquí! ¡Venga equipo a jugar! ¿eh? ¡Refriega! Ahí le está pasando la mano por la cara ¡eh! ¡Le han quitado el balón en su bolsa! ¡eh! ¡Cuándo! ¡Pero aún así! ¡Venga Nita! Nita que aquí era Patty Kevener venga que ya no tiro del alcón Hayabusha ¡Hostia! ¡Se ha cambiado! ¡Para hacer el tirón se ha cambiado! ¡Se ha quitado el chándal y todo eso y luego se ha puesto la ropa de jugar y ha tirado ¡Me puedo ir a verme! ¡Hombre! ¡Es Alan! ¡Alan se las come todas! ¡Y las pelotas también! ¡Mierda! ¡Me sigue sonando mal! ¡No importa! ¡Puto Alan! ¡Era malísimo! ¡Aquí es Sorimaki! ¡Pero! ¡Es! ¡Morizaki! ¡Perdón! ¡Pero! Era malísimo el pobre Se comía goles por todos lados Vale Entenamiento con Totomo Este Vamos a hacer un partido real Me he saltado la parte del tutorial donde os enseñaban el tutorial de los partidos ¿Por qué me fui a jugar un partido real? El tutorial me da mucha pereza Vamos a ver cómo me desenvuelvo yo en un partido real Voy a abusar porque tengo al Ah, por cierto Antes de empezar los partidos aquí hay jugadores en línea que si escogiendo uno os dan una bonificación extra Aparte os dan puntos de amistad que sirven para hacer otra ruleta que hay por ahí que a lo mejor os enseño luego Los puntos de amistad son importantes De hecho si os hacéis amigos de esa persona una vez al día si los cogéis como apoyo para un partido en vez de dar los 10 puntos de amistad os dan 50 y con 100 giráis una ruleta Así que es muy worth it Aquí tenemos lo de ver anuncios saltar y cancelar si le dais a ver anuncios suben los parámetros del jugador más 20% Voy a darle para que para que veáis me lo voy a saltar Le daré después en entrenamiento voy a hacer un entrenamiento cuando consiga monedas y hasta ahora vamos a ir al turrón al partido a ver cómo se ve simplemente para que lo veáis para ver si porque a lo mejor os acaba gustando el juego o sea lo veis y a lo mejor queréis probarlo o cualquier cosa así que vamos a probar este partido ya os digo por comodidad hubiera mostrado el tutorial en el vídeo pero es que el tutorial no tiene emoción esto tampoco va a tener emoción yo os lo digo ahora el Marlender super super raro o sea el Kojiro Hyuga y el Tsubasa que tengo se mean a todo el equipo rival ellos solos pero en fin vale a ver jugadores random aquí solo están Urabi y Nita como personajes interesantes bueno mejor los defensas que de Nantatsu estos que tengo si de hecho hay un par de defensas que también tengo yo que son los más meh vale falla he mandado el pase porque aquí tenemos a Itawa que es Paul Diamond puedo regatearme voy sobradísimo de regate puedo hacer una pared de hecho puedo tirarme desde aquí pero no lo voy a hacer obviamente voy a regatear ojo eh porque ya veréis que dependiendo del jugador y del portero rival habrá veces en las que pueda tirarme desde el centro del campo eh en las que me voy a jugar como si fuera la serie literalmente vale no tengo a nadie con quien hacer una pared así que creo que puedo disparar desde aquí directamente a ver estoy en el pico del área podemos probar un tiro preciso si total aquí los jugadores son malos así que a ver si más adelante va a ser difícil cuando tengamos enfrente un Wakabayashi un Dieter Müller que son porterazos un eh que no se llamaba Gino Hernández eh estos tiros van a ser inútiles porque nos los va a parar con con la entrepierna literalmente mira como mira como los pasa a todos madre mía se viene el gol se viene el gol joder el primer gol que meto en esta serie es con Izawa madre mía en vez de meter con con Tsubasa o con Koyiro no lo meto con Izawa el Pon Diamond ahí a tope bueno en fin 1-0 esto va a ser fácil o sea ya os digo este es muy fácil pero el tutorial lo iba a ser más así que es por eso que vamos a ver el Marlenders se viene el abuso vamos a ver vamos a interceptar oh regate y ahora si se la quito madre mía porque hay comandos estoy por disparar desde aquí es coño está roto está roto para esta parte del juego quiere decir aquí habéis visto lo de regate bloqueo o sea regate pase y pared eso es también como pie de papel tijera porque en el otro lado también hay entrada bloqueo intercepción intercepción va bien contra bueno y disparo también hay disparo aparte de pase y regate y ahí está el tiro al tigre intercepción me la suda entrada no llega este que va a hacer bloqueo me la suda porque soy marlender si tiro el tiro del tigre y me la o sea coño huga te tiro el tiger shoot y me la me la suda todo está muy roto mira mira papu hasta luego hay tiros que si tiras desde muy cerca son tiros ultra poderosos llegas a romper la red en algunos casos no es lo normal pero alguna vez puedes llegar a romper la red me ha pasado por lo menos yo lo he visto vale aquí viene vale robamos ahí viene otro oh ya no tengo el tiro del tigre que mal oh al final de la primera parte que putada iba otro tiro del tigre pero sin pensármelo 2-0 ya veis que los partidos son rápidos porque ya se ha terminado la primera parte a ver que se los partidos se pueden hacer más rápidos si lo hacéis en modo automático porque aquí tenéis la opción de simular entre comillas tenéis que tagaros el partido pero lo podéis en velocidad rápida y automático y solo tenéis que tocar en el descanso todo lo demás lo hace automático y se hace muy rápido o sea es bastante ágil vale veis que bloqueo intercepta disparos intercepción bloquea pases y y entrada bloquea regates pero también depende de las estadísticas de los jugadores las estadísticas hay que tenerlas en cuenta y también depende de la especialidad del personaje por ejemplo en este caso subas aquí destreza pero también está agilidad y está fuerza destreza le gana agilidad agilidad le gana fuerza y fuerza le gana de estresa es un piedra para mi tijera básicamente vale tengo el fútbol extremo este que me permite que las habilidades consuman menos y voy a tirar un dive shoot desde aquí voy a tirar un dive shoot porque con el modo extremo este no gasto tanta no gasto tanta energía en los movimientos porque los movimientos especiales consumen energía y los movimientos normales también pero los especiales consumen más todavía ahí viene dive shoot se viene el testero se viene el testero porque ya os digo está muy roto fijaos he disparado desde el centro del campo casi y va a ser gol o sea ya os garantizo que es gol y no he chetado al personaje que se pueden entrenar con los cuadernos y hacerlos más fuerte ahí viene baja el balón mega portero hasta luego crack están muy rotos están muy rotos el subasa y el coñiro que me han dado de oro madre mía para esta parte del juego están demasiado rotos madre santa en fin ahora venga todos a a presionar tenéis la opción abajo de presionar como habéis visto vale con este puedo llegar a disparar con el extremo otra vez me mola la música que tiene el juego o sea tiene música bastante buena también me motiva sobre todo esta que que hay ahora me motiva bastante en fin vamos a ver voy a disparar que con su entrada entrada no es compatible con disparo así que lo he esquivado perfectamente y ahora disparo preciso que es también un movimiento especial mucho más débil que el drive shoot y el tiger shoot pero igualmente igualmente va a ser no es un jugador muy allá y que acaba de disparar pero en fin también es el equipo rival es muy débil por eso digo recomendaciones para los partidos si llegáis a jugar a esto obviamente intentar meter más de tres goles acabar con portilla en batida y a poder ser que de esos más de tres goles algunos de los jugadores meta más meta tres o más goles que os dan bonificaciones extra pues las tres cosas os dan bonificaciones extra y por separado también pero obviamente mejor tener las tres vale vamos a dar un pase no llega la intercepción tengo a su basa y se va a venir otro drive shoot desde el centro del campo porque me lo puedo permitir esto normalmente no lo vais a poder hacer o sea si llegáis a jugar no penséis vaya mirando el juego que tienes desde el centro del campo y me dicen no o sea contra gente mediadamente decente ya van a tener un un wakabayashi un muller o un gino que la van a parar con un dedo desde esa distancia o cualquier o un central que pueda bloquear por ejemplo yo que sé un hito o un gentil o algo así son jugadores que a lo mejor no conocéis que no vais a conocer pero que ya os digo yo que son defensas que también pueden bloquear esta clase de tiros ya veis se metió desde el centro del campo 5-0 en el partido de debut no está mal normalmente estos partidos me los puedo pasar con el automático sinceramente porque los partidos de la historia en general suelen ser fáciles pero los de liga a lo mejor sí que los muestro porque son partidos mucho más interesantes que los de la historia pero la historia también la quiero ver porque va a haber partidos así va a haber bastantes partidos 5-0 paliza skin he metido con 4 jugadores distintos he metido 2 con Tsubasa una pena que no haya metido un hat trick con alguno pero da igual sube categoría categoría es el nivel de la cuenta en este caso pues mi nivel de mi rango ahora es rango 2 porque había empezado en el 1 obviamente y con el primer partido pues prácticamente sube ese nivel es normal vale aquí al final del partido la persona con la que a la que bueno que te ha dado apoyo como quien dice pues agregar como amigo y agregándolo como amigo ya os digo en vez de daros 10 puntos de amistad cuando le pidáis ayuda otra vez os dan 50 y es una briga porque con 2 de esas ya podéis quedar una ruleta básicamente aunque es una ruleta más cutre vale estos diálogos da igual esto es solo diálogo va a haber partes en las que solo va a haber diálogo o sea que ganaréis una orbe de ensueño de estos gratis literalmente por leer diálogos obviamente los diálogos no me interesan mucho la verdad porque al fin y al cabo ya os digo la historia no tiene mucho sentido porque como quien dice esto se va a enfrentar a Nankatsu pero yo al final tú no juegas como Nankatsu sino que juegas con tu propio equipo en el cual tengo a Marlen de Sakoyo Hyuga tengo a tengo a jugadores ahí mezclados tengo incluso jugadores de lo tomo o sea tengo a al de la derecha que no sé no me acuerdo como se llamaba a ese lo tengo en mi equipo o sea es un poco o sea como historia no vamos a no va a tener mucho sentido así que esa parte pues sube vale he completado misiones por hacer la historia recomiendo bastante hacer la historia porque iréis desbloqueando cosillas iréis desbloqueando jugadores iréis ganando oro y todo eso y después ya podéis centraros en las ligas por cierto os recomiendo cuando empecéis a tener los pases de liga antes de subir al siguiente nivel gastad los pases de liga porque esos pases de liga cuando subís de nivel se generan igual que los puntos de movilidad que son estos son el balón que hay ahí arriba veis el balón que ponía 32 de 32 eso con cada partido que juguéis se va consumiendo y cuando os queréis hacer no vais a poder jugar partidos pero si subís de nivel se rellenan al 100% a ver esos puntos de movilidad se pueden recargar usando orbes de ensueño pero yo no os recomiendo gastar orbes de ensueño para para recargar esa barra no os lo recomiendo sinceramente porque los orbes de ensueño los vais a necesitar para las ruletas y para fortalecer a vuestro equipo vale vamos con los cuadernos vamos a darle cuadernos a a mi Hyuga para subirlo a nivel fijaos con el ultra raro sube a nivel 46 casi nada o sea ese marlendo está reciso aquí tenéis de ver anuncio si le dais a ver anuncio mejoraréis mucho más la subida de experiencia o sea aquí me da nivel 5 aquí le voy a dar pero ya os digo que a mi en el emulador estos anuncios no me van así que yo no puedo hacer eso aquí en esta serie pero bueno le he dado simplemente para que veáis como funciona ahí arriba os va a aparecer el tiempo que le queda el anuncio cuando el tiempo del anuncio llega a 0 de la X y ya está os dan la bonificación y ya lo podéis aprovechar es fácil o sea no tiene ninguna complicación ahora le he dado yo a cancelar o sea lo he cancelado pero en fin vamos a entrenarlo vamos a subirlo a nivel 5 por ahora lo dejo así o sea después lo 80 además porque este marlenders merece mucho la pena este Kojiro Hyuga merece mucho la pena voy a hacer problemas con lo de los nombres si al que acabo haciendo serie de esto voy a acabar teniendo problemas porque os juro que lo digo sin pensar lo de los nombres en yo os quiero decir en japonés porque es como están aquí puestos o sea que sí que sé que es Oliver y la mayoría sabéis que es Oliver pero yo quiero llamarle Sobasa igual que a Kojiro quiero llamarle Kojiro y no Marlenders o Steve Hyuga que es como le llaman en Latinoamérica quiero llamar Kojiro Hyuga que es como es en japonés y aparte es como sale el nombre aquí vale vamos a darle al cuaderno a a Subasa para que veáis si el cuaderno es el cuaderno tiene el mismo rango que el personaje o sea en este caso es el SR ganas una bonificación fijaos sube nivel 34 Subasa que locura nivel puto 34 así a golpe y porrazo flipas o sea este Subasa ahora es una locura una locura absoluta para el early game quiero decir para para hacer las historias y todo eso mi equipo es muy malo por ahora mira yo soy rango 2 o sea mucho no puedo hacer ahí está tenemos más cuadernos perfecto historias completas contra el tomo me dan oro lo cual es worth it ya veis que con el oro que gané pues pude hacer entrenamientos el oro es muy útil os recomiendo que la hagáis vale ahí está una pelota esas bolas negras son muy raras así que si jugáis si tenéis esas bolas esas bolas guardarlas como oro en paño y utilizarlas solo en momentos muy muy necesarios porque son muy raras y ayudan mucho ayudan muchísimo creedme podría subir el nivel de mi Mark Lenders no os voy a mentir pero bueno en fin y bueno creo que voy a dejar aquí el vídeo llevo más de una hora pero porque claro estuve media hora tirando la ruleta para que me saliera el Koyuro Hyuga este de oro pero bueno en fin vale todas las misiones aquí más o menos están hechas hay algunas que tengo que completar pero bueno eso será más adelante está muy guay la verdad este juego la verdad es que me ha gustado y la verdad es que estoy bastante enganchado no os voy a mentir y aún encima ahora que salió la actualización del Pokémon GO esta de la tercera gen estoy ahí que no tengo tiempo para todo y es una pena pero bueno en fin espero que os haya gustado espero que os haya detenido este vídeo espero que os guste esto y si os gusta este juego y os gustaría que hiciese serie dadle like por favor y comentar me gustaría que comentéis que digáis vuestra opinión si queréis que suba serie si no queréis que suba serie y todo eso y si jugáis y queréis darme algún consejo también lo acepto un saludito a todos y como siempre os digo hasta huevo